Muy buenos días, alumnos de la preparatoria oficial anexa a la normal de Coacalco. Hoy es día 1 de octubre del 2020, son las 9.30 de la mañana en este caso, y pues yo soy Rosa María Molas Barzanas. Voy a trabajar con ustedes el taller de lectura y redacción, y me dirijo al grupo 1.2 que se encuentra a cargo de la profesora Minerva Moncayo. A quien le hago llegar, un gran saludo. Bueno, yo sé que hay algunas personas que ya están visualizando la sesión, y me gustaría que se fueran presentando. De igual manera que presentaran también si tienen alguna duda o inquietud, para poderles atender al final de la exposición. Las preguntas se pueden hacer de manera directa en el chat que está a un costado de la transmisión que estás visualizando. Hoy es día 1 de octubre del 2020. Muy bien, estoy monitoreando que lo que haya preparado para ti se esté viendo y se esté escuchando, de tal manera que acabas de escuchar una pequeña repetición. Bien, vamos a empezar. Antes que nada, te doy la bienvenida a la preparatoria oficial anexa a la normal de Coacalco. Nosotros nos encontramos ahorita inmersos en un programa muy específico y muy especial, a, pues ahora sí que a función del asunto de la pandemia, que es por el COVID-19. Por esa razón, tú y yo nos estamos comunicando por este medio. No debiera de ser el medio ordinario, sin embargo, es una alternativa de propuesta para el fenómeno. Y en este caso, pues estamos aquí contigo. Te doy la bienvenida al plantel y en este caso a la materia. Regularmente yo me apellido, bueno, regularmente algunos alumnos me llaman molas o molitas, como me quieras llamar. Yo me apellido así, entonces puedo y respondo completamente al apellido. Y obviamente, bueno, me gusta que me digan Rosy, pero si a ti se te acomoda en tu vida decirme molitas, pues no hay ningún problema. Para mí ustedes son la materia más importante, son lo primordial. Mis guerreros incansables, mis valiosos alumnos, mis eternos amores, mis estudiantes. Mi inspiración para continuar son ustedes, mis jóvenes, y eso que aún no te conozco. Y eso que aún no me conoces. Cuando nos conozcamos, pues ya podremos tener otro tipo de comunicaciones y otro tipo de conversaciones, pero ahorita vamos a concentrarnos específicamente en lo que nos está pidiendo la materia. La materia en este caso nos tiene un propósito. El propósito de este taller de todo el semestre es que el alumno aprenda a comunicarse, a relacionarse y a colaborar con los demás de una manera escrita, de una manera hablada, y que también aprendamos a escuchar las diferentes fuentes de emisión del conocimiento a través de diferentes documentos, textos, digamos, videos, conferencias, bla, bla. De otra forma, también necesitamos empezar a manejar nuestra generación de opiniones razonadas y razonables a partir de la elaboración de textos. Esto significa que se va a presentar el pensamiento. Ahora sí que vamos a traer el pensamiento crítico para que nosotros podamos realizar, en este caso, buenas redacciones, aunque digamos es que yo ya sé redactar, bueno, sí, pero es que ahora se te va a dar diferentes enfoques para que puedas trabajar a partir de diferentes roles y posturas. De acuerdo con el gobierno de, en este caso, del Estado de México, el programa que tú estás observando, que estamos corriendo, está fundamentado, obviamente, en las RIEMS y en la Dirección General, en este caso, de Educación Media Superior. Por lo tanto, nuestra materia contempla un conjunto de competencias genéricas y un conjunto de competencias disciplinares. Estas son parte de las competencias que vamos a estar trabajando a lo largo del semestre. No significa que sean todas de golpe, no significa que sea solamente una. Resulta que como son diferentes actividades y diferentes talleres y diferentes acciones, y hay evaluaciones en las cuales van a estar presentando las competencias genéricas, pero las más básicas son, uno, se reconoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que se persiguen. Dos, es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros. Tres, elige y practica estilos de vida saludables. Pero el que nosotros tenemos de así bien, bien fuerte, es el de escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiadas. Para ello, pues vamos a trabajar un conjunto de elementos con distintos, en este caso con distintos autores que hablan, expresan y van a dar una riqueza lingüística a tu materia y a tu forma de comunicarte. En torno a las competencias disciplinares vamos a encontrar que son alrededor de 12 y que estas a lo largo de los, vamos a decir que de los bloques que nosotros estamos teniendo, van a tener un impacto en la forma de entender el mundo, en la forma de entender el texto y en tu manera de redactar. Pero a su vez debiera de impactar también en la forma en la que tú te comunicas contigo mismo, con tus familiares y con cualquier persona que te rodee. Nos encontramos entonces que el taller se llama lectura y redacción y aún cuando diga taller es una materia y como es una materia se evalúa de manera numérica. Entonces esto significa que puedes obtener un 5, 6, 7, 8, 9 o 10. Y que bueno, es uno de los talleres en los que se fundamenta la educación de todos los niveles, tanto a nivel básico, nivel medio superior, nivel superior y obviamente el posgrado. Nos encontramos también que es importante que comprendas que vamos a estar manejándonos en este tiempo de pandemia con una cosa llamada Cobos. ¿Qué son los Cobos? Los Cobos son las carpetas de objetos virtuales objetivas y de soporte con los que vamos a trabajar en esta materia. Es importante que tú en casa o en donde quiera que estés haciendo este contacto que estamos teniendo de momento por este medio puedas tener presente que hay necesidad de tener a la mano una USB o tener una memoria y de ahí también tener abierta tu cuenta y de preferencia que sea de Gmail o bien tu cuenta institucional para que la información que tú puedas estar cargando se pueda almacenar en tu drive y no puedas, vamos a decir, que batallar con la memoria que pudieras tener en tus dispositivos, cualquiera que estos sean. De preferencia, vamos a tener siempre mucho cuidado con el alojamiento de virus. Por lo tanto, es importante que siempre tengamos una vacuna para nuestro, vamos a decir que nuestro portátil, nuestro USB portátil y o en nuestro dispositivo en el que sea, siempre tener presente un antivirus. Tenemos también que la materia se va a manejar por medio de Classroom. En un momento te presento las claves y en un momento te presento la actividad correspondiente a esta semana. Y bueno, las sesiones virtuales en su modalidad remota van a ser en esta categoría. Yo acostumbro ser sumamente puntual con la materia, tanto presencialmente como ahorita que nos encontramos de manera digital. Así que si por alguna razón no me puedo conectar es porque suceden tres situaciones. Una, no tengo luz y por lo tanto no tengo acceso ni servicios. Dos, probablemente el módem no esté enrutando bien, en este caso la sesión. Y tres, puede ser que yo tenga una situación de salud. Si fuese así, yo tengo comunicación con tu orientadora, que es la maestra Minerva García Moncayo, y con ella entonces te dejaría algún mensaje. De momento no ha sido la situación y aquí nos encontramos. Generalidades para la materia. Muy bien, mis amores. Regularmente, de manera presencial, solicito un cuaderno. Tú decides la forma, el estilo, y decides si es a rayas, cuadros o blancos, o si es pautado, no importa. Para mí es importante que solamente tengas un cuaderno y que en él tengas las formas progresivas de las sesiones que se van dando. Que mantengas todos y cada uno de tus apuntes. Y regularmente, de manera presencial, me manejo con sellos y me manejo con premios que voy manejando. Sin embargo, aquí en Classroom vamos a manejar el orden de las carpetas que te voy a ir dejando. Depende de las actividades, vamos a ir presentando. Teniendo en cuenta que Classroom siempre tiene presente el tiempo de entrega, el tiempo también de una entrega tardía, pero también a su vez tiene el registro de todas aquellas actividades que no estamos haciendo por la vía apropiada. Porque no estoy diciendo que no lo entregues. Simplemente lo subiste a lo mejor a un mensaje, pero no es el mensaje el que está evaluado, sino en el Classroom, porque ahí es donde tengo la rúbrica y ahí es en donde tengo la oportunidad de poderte entregar una calificación. Número dos. En dado caso de que vayamos a presentarnos de manera, pues ya ahora sí, en clases, y que nos encontremos y nos conozcamos tú a tú, tu cuaderno de la materia va a ser forrado a tu gusto. Lo único que te voy a pedir es que en la portadilla evites actos de violencia, desnudos o palabras altisonantes, porque luego nos gustan cosas así. Igual, aun cuando sean emoticones, son situaciones que en un momento de favor no tengas presente porque sí se te evalúa. Te entiendo a evaluar la portada. Evalúo dos portadas, la portada general del cuaderno y la que va por cada bloque. Aquí en Classroom, pues nada más van a ser las actividades. Muy bien, mis amores. Para entrar al Classroom necesitamos dos tipos de situaciones. Una, si vas a trabajar con tu cuenta institucional, que te otorga el plantel, que te otorga la institución, bueno, pues no hay mucho que hacer. Tenemos la cuenta institucional, te voy a dar la clave, dejas tu actividad y yo ahí voy a visualizar cuál es la cuenta. En el caso de las personitas que tienen una cuenta de manera personalizada, sí les voy a encargar que procuren poner una imagen apropiada, que coloquen una imagen en donde no haya filtros, porque luego no los conozco. Entonces, les pido de favor que las chicas si van a utilizar algún medio de embellecimiento, pues que sea un medio de embellecimiento de maquillaje natural, pero no me utilicen filtros, porque resulta que yo las veo de una manera y ya cuando las veo de manera presencial, ¿quién sabe quiénes son? Entonces, les pido de favor que todos aquellos que tengan las cuentas ordinarias, coloquen su nombre, no me pongan Conejita Popoy, Superman, no, nada de eso, me van a colocar su nombre, empezando por apellidos y su nombre. Yo entiendo que ahí ustedes tienen cuentas con las cuales disfrutan una convivencia social gratificante para obtener acceso a Facebook. Bueno, tengan en cuenta que esto es un asunto formativo, educativo y que, bueno, se les está pidiendo algo que de momento, por asuntos de la pandemia, pues se requiere que yo tenga un manejo, porque en ocasiones me entregan cosas y yo no sé a quién darle la puntuación, porque además se nos olvida dentro del documento colocar el nombre de la persona y en este caso tu nombre como alumno. Por lo tanto, pues esa es la situación. Número dos, tenemos el manejo de la netiqueta. ¿Qué cosa es la netiqueta? La netiqueta es, ¿cómo les diré? La modalidad. Son las buenas costumbres o los usos y costumbres que se tienen en público en una fiesta, como los que tú tuvieras en una fiesta, saludar a las personas, ser cortés, todo lo que tú tienes en una fiesta. No en el salón de clases, porque en el salón de clases somos a veces unos bárbaros, pero en un salón de fiestas donde tú te encuentras en sociedad, te conduces de una manera distinta, luces de una forma distinta. Tu comunicación verbal, visual, es completamente distinta. Por lo tanto, esa forma de conducirte en sociedad la vamos a pasar a una sociedad virtual digital en la que nosotros nos encontramos. ¿Cómo lo es ahorita? Yo ahorita estoy viendo mi chat en el que se visualiza perfectamente el uso de su etiqueta. Uno de sus compañeros me está diciendo que se traba el audio. Bueno, voy a continuar con la sesión. Esto se va a grabar para YouTube y posteriormente ustedes lo pueden regresar por medio del video. Yo entiendo que ahorita el fluido o la fluidez que puede tener YouTube, pues puede tener dificultades porque están muchas transmisiones de manera simultánea por medio del mismo YouTube, por medio de Meet y por medio de Zoom. Por lo tanto, pues la fluidez que tiene ahorita el satélite es muy cargada y no me puedo detener por eso. ¿Por qué? Porque mi decodificador está grabando y lo va a hacer bien al final de la sesión. Nosotros nos encontramos en la materia de proyectos, de taller de lectura y redacción inmersos en varios proyectos, tanto estatales, federales y en el proyecto transversal. En el proyecto estatal nos vamos a ver involucrados en el proyecto estatal de lectura y así se llama proyecto estatal de lectura. Hay otro que es este de prevención hacia las drogas y hay otro más que es el de estudios de prevención. No, este es protección de género. Y el último es el proyecto transversal. Para que nosotros podamos entender qué cosa es el proyecto transversal, los voy a invitar a que visualicen estos dos videos que ya tengo programados y que los van a poder encontrar en mi canal. Uno se llama proyecto transversal para prepa, primera parte, y el segundo se llama proyecto transversal para prepa, segunda parte. Tiene una memoria así muy sencilla, el tiempo que te vas a llevar es casi es de 40 minutos, pero vas a poder comprender algunas situaciones que quizás como maestros en ocasiones se nos dificulta podernos explicar por la cantidad de información que se maneja desde la parte, digamos, pedagógica, desde la parte institucional por parte del gobierno del Estado de México y además por todas y cada una de las materias en las que nos involucramos. Muy bien, para esta semana vamos a trabajar una cosa llamada diagnóstico. Este diagnóstico se va a enviar al Classroom. ¿Qué se requiere? Se requiere que escribas tres preguntas. La primera pregunta es, ¿qué entiendes por comunicación? Número dos, ¿cuáles son los elementos necesarios para que exista una comunicación? Número tres, anota las funciones del lenguaje. Y hay una cuarta. Ahorita se las doy. Bien, en el Classroom, aquí ya está habilitado nuestro Classroom. Esta es la clave, aquí la encuentran en este de aquí. Si ustedes ahorita tienen a bien hacer una toma de captura de pantalla o tomar una foto, aquí se va a encontrar el Classroom. Ya está habilitado. O tal vez puedas escribirlo en tu casita o en donde te encuentres. La clave es esta que se encuentra aquí. La voy a abrir más por si tú me estás viendo a través de un teléfono y te genere dificultad visualizar la clave. T minúscula 5, W minúscula 5, H, P, Q, todo minúscula. Este es el código de la materia para que puedas cargar la actividad. Aquí está. Esto lo vas a encontrar de manera directa en el Classroom. Fue, ayer lo publiqué. Y la cuarta pregunta es, ¿cuál es la importancia de la redacción en la vida cotidiana? Lo vamos a realizar a mano. Necesito revisar varias cosas. Y que ustedes sepan qué es lo que voy a checar. Voy a checar la ortografía, en este caso ortografía, el discurso, ahora sí que la secuencia discursiva de lo que tú estás respondiendo, la calidad de palabras que estás utilizando, acentos, usos de agudas, graves, estrújulas, homónimos, sinónimos, todo este tipo de cosas que en un momento dado a nosotros nos permite comunicarnos con los demás. Y además, los signos de puntuación. Necesito ver en qué momento utilizas el punto a la coma, las comillas, los puntos y coma, los dos puntos, no sé qué signos vayas a utilizar. Regularmente, los primeros que manejan aquí son los que utilizan en su vida cotidiana. Y poco a poco vamos a ir aprendiendo. Esto se hace a mano. No lo vamos a hacer a computadora porque, repito, para mí va a ser bien importante conocer cuál es tu caligrafía porque de esa forma también comprendo algunos trazos de tu personalidad. Yo sé que ha sido como que muy rápido esta sesión, pero como es una sesión de presentación y en donde te dejo la primera actividad, quiero revisar a quién tengo en el chat para ver si hay algunas preguntas y si no, pues es momento de presentar tus dudas. Así que voy a colocar aquí que es momento de establecer las dudas. Para poderles dar respuesta. Mientras a ustedes les llega esta información, voy a ir dando los saludos a todas y cada una de las personitas que se encuentran aquí en esta espera que tuvieron conmigo. Muchas gracias mis corazones por estar aquí. Y sean ustedes bienvenidos a esta sesión. Colegio Rivera Fanny Angélica. No sé quién es. Colegio Rivera Fanny Angélica. Ruiz Cano, Shirley Yulenca. Díaz Cedillo, Laura. Tellez Cueva, Dulce María. García Barrera, Sandra Paola. Bienvenidas todas. Creo que todas son niñas. Me parece que todas son niñas. Les doy una bienvenida a este medio digital de comunicación. Y bueno, que es el que regularmente me caracteriza. Las que son las transmisiones en YouTube. Santiago Calderón, Jorge Enrique. Morales, Espinosa, Jimena. Monroy, Castañón, Mónica. Villegas, Domínguez, Luis Antonio. Es un gusto tenerlos aquí en la sesión. De verdad que bueno que están sintonizando este espacio. Lidia, Scarlett, Reséndiz, Valencia. Luna, Córdoba, Brian, Alejandro. Carreño, Hernández, Fátima, Eraín. Y luego está Valentina Servín, que no sé el otro apellido. Pues bueno, nuevamente yo insisto en que para mí son todos bienvenidos. Y que bueno, si esta transmisión no se alcanza a notar de manera digital en este instante, vamos a esperar un par de horas en lo que YouTube puede procesarla y transmitirla de manera corrida. Valentín Juárez, Ian, Emiliano, Becerril Servín, Sara, Valentina, Emiliano, Antonio Cordero, Hernández, Rangel Falcón, Ana Paola, que me dice que se traba. Sí, mi corazón, comento nuevamente YouTube. Tiene mucho trabajo y está decodificando el video. Ajá. Rangel Falcón, Ana Paola, Mendoza, Sierra, Irvin, Cordero, Hernández, Emiliano, Antonio, Dávalos, García, Dana, Paola, este, a ver. Pérez, Gómez, Mitzi, Estefany, Santana, Alarcón, Alexa, Erika, Paola, Hernández, Ortiz, Javier, Martínez, Méndez. Se encuentra la maestra Minerva, a quien le hago llegar un gran saludo. Ella está también pasando lista ahorita. Y a través del chat por medio de todos ustedes que están en transmisión. La maestra no me hace ninguna observación de que se esté trabando, este, pero me voy a esperar a su observación también. Obviamente, porque repito, está un flujo distinto del, eh, del internet. Fernanda, Velázquez Paredes Fernanda, Hidalgo Aloson, Erillair otra vez, Peijelmont, Veneda, Derrick Uriel. Espero haber pronunciado bien tu nombre porque es la primera vez que tengo proximidad con este apellido. Muchas gracias, Minerva. La maestra Minerva nos dice que hoy ya tendrán sus cuentas oficiales, a lo cual, pues, la verdad que es un gran trabajo de la dirección escolar de Lepuanc, a la que también le envío mi gratitud por, pues, todo el trabajo que están teniendo en este instante. Carlos Díaz Gómez, Karina Moreno Aguilar, Héctor García Rendón, que dice aquí García, Héctor, Emanuel, Alejandra González, dice Alejandra, es González Montiel, Alejandra, Hernández Aparicio, Nancy Yasmín. Hola, Janiel, ¿cómo estás, hija? Qué gusto verte, Janiel. Se encuentra también López Rodríguez, Gemma Gemelli. Espero haber también pronunciado bien. Me estoy encontrando con algunos nombres aquí en mi vida, ¿eh? Y déjenme decir que, bueno, tenemos acceso a varios alumnos, varios alumnos, pero me encuentro con que algunas pronunciaciones probablemente requieren de un tratamiento particularizado y hasta que yo no los tenga en presencia voy a poder saber la entonación apropiada. Así que si por alguna razón tengo alguna omisión o algún tropiezo con mención de tu nombre, discúlpame, de verdad que no es con la intención, simplemente no sé cómo acentuar tu nombre. Este, una pregunta, dice Guadalupe Juan pregunta, si aún no tengo cuaderno, lo puedo hacer en hojas blancas? Este, Guadalupe, mira mi niña, yo estoy consciente que nos encontramos en un proceso de, este, pues de pandemia y que ahorita, pues, obviamente que usted puede tener inclusive hojas sueltas metidas en un sobrecito, en una bolsita. El cuento es que usted sepa que tiene sus actividades de la materia y que, pues, no hay una urgencia por comprar un cuaderno. Se lo digo a usted y a todo el grupo. Si tienen un cuaderno asignado, adelante. Si tienes un cuaderno atrasado, adelante. La idea es que usted tenga todas sus actividades y aún cuando sean hojas, por ejemplo, de una carpeta o cuando sean hojas sueltas de varios colores, de un solo color, sean hojas reciclables incluso, pues, bueno, lo único que yo te pido es que tú sepas qué clase es, que coloques la fecha y que tengas guardada la información. La vas a tener doble porque, por un lado, es hacerlo a mano y luego hay que subirlo, en este caso, a Classroom. Son dos tipos de evidencia. Una es de manera presencial, en este caso, táctil, que es a través del papel, a través de lo que uno puede palpar. Y la otra es virtual o digital, que se va a tener de manera directa en el Classroom. Así que, por favor, no te me tortures, no gastes de más, relax en casa. De verdad, no vas a correr ahorita ni por el libro ni por las copias de nada. El libro. Nos vamos a basar en un libro. Yo te estoy revisando varios libros de manera digital y tengo un buen de manera impresos. Pero todavía estoy viendo si voy a separar el bloque de un libro, el bloque uno de un libro, bloque dos de otro. Pero todavía estoy decidiendo porque estoy revisando todavía el material. ¿Por qué razón? Porque les comentaba que, de acuerdo con las indicaciones que tenemos del Estado de México, tenemos un, vamos a decir, que en esta ocasión, un programa particularizado por el fenómeno COVID. Y que, además, también estamos enfrentando un asunto del curso propedéutico que, a su vez, me implica tener un conjunto de elementos que se me están solicitando porque soy parte del, vamos a decir, que de las materias involucradas para el curso propedéutico. Que, por cierto, empieza, pues vamos a decir que la próxima semana lo vamos a hacer de manera exhaustiva con la intención de que ahorita mi diagnóstico que ustedes van a tener salga lo más puro posible. Entonces, yo no quiero intervenir ahorita con la actividad, ahora sí que con la clase, para que lo que ustedes traen, con la información que ustedes traigan, puedan elaborar el diagnóstico que estoy presentando. Y ya, posteriormente, trabajo con el curso propedéutico y lo vamos a trabajar muy bien. Así que, les pido de favor que la próxima semana, ese va a ser nuestro contenido para la próxima semana. Sin embargo, pues yo ya tengo, este, algunas indicaciones o algunas observaciones. Voy a seguir viendo, en este caso, las, este, ¿cómo se llama esto? Las preguntas que tengo de manera directa en el chat. Ya contesté una. Dice, Lidia Scarlett, Reséndiz, Valencia, ¿cómo tiene que ir el cuaderno y la portada? Mi niña, el cuaderno y la portada, dijimos, tu cuaderno vas a elegirlo como puedas, como tú tengas, como tengas manera, lo vas a forrar, tú decides también tu estilo. Lo único que yo te encargo, yo, 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 Rosy, te encargo que no tengan imágenes de cuerpos desnudos o semidesnudos, ni tampoco actos de violencia, aun cuando sean camiones o coches o autos que estén haciendo sus luchitas, tampoco, porque finalmente son actos de violencia. Yo es lo único que te estoy encargando en cuanto a la portada. Cuando manejamos una portadilla, por ejemplo, para el bloque 1, bloque 2 o bloque 3, ya les digo, el bloque 1 se llama tal y entonces dependiendo, o bloque 2 se llama tal. Dependiendo del bloque, del nombre del bloque, ustedes eligen una imagen asociada al tema y ya la pueden colocar. Hay quienes trabajan con imágenes asociadas y hay quien trabaja con lettering. Entonces, lettering son esas palabras que ustedes utilizan con decoraciones así muy garigoleadas, sumamente hermosas, que bueno, pues muchas de las chicas saben a qué me refiero. Los chicos están así como que no es mucho su fuerte, pero hay uno que otro chico que pues va para alguna, vamos a decir que alguna ingeniería o van para una licenciatura que tiene que ver con diseño gráfico y son amantes de los diferentes tipos de letras. Van a poder comprender qué cosa es el lettering, entonces sí te lo puedo, puedes utilizarlo. Muy buena pregunta. Yadniel dice que cómo estoy, pues estoy aquí mi vida, estoy trabajando, muy contenta con el nuevo grupo que se me acaba de asignar, que es primero 2 y mañana transmito para primero 3, que fue para también uno de tus grupos. Y tú estuviste ahí. Un besote Yadniel, qué gusto sentirte. Sí, mi amor, aquí está el código de Classroom, Gemma Gemelli, me imaginé que iban a requerir el código de Classroom, aquí está, lo voy a presentar todavía un poquito más grande para que puedan, este, tomarle la foto, escribirlo, lo que ustedes necesitan. Alexa Larcón hizo una pregunta y al último ya no la quiso. Emilio Antonio Cordero Hernández, cómo tiene aquí el cuadro y la portada, creo que ya la presenté. Dulce Pache Cortega, hola mi niña, cómo estás. Jorge Santiago, muchas gracias. Dulce Telles, qué bueno que están aquí. Vadillo, Landa, Daniela, Diego Escudero, muchas gracias. Minerva Gracia, muchas gracias maestra, qué bueno que usted nos contesta, porque creo que me escuchaba así como entreportada. Y pues, este, algunos de los compañeritos, algunos de los alumnos presentaron esa inquietud en que se escuchaba así como trabado. Y no, pues yo estoy, estoy corriendo, pero les digo, tengo un decodificador que justamente está previendo eso. Se puede trabar la imagen, pero no el sonido. dice Emiliano González, hola Emiliano qué bueno que estás aquí Franco Cervantes Lechuga, muy buenos días Hidalgo Alonso y Ann Gael ¿cuándo se entrega el diagnóstico? muy bien Gael, voy a ir al documento para que ustedes visualicen esto se encuentra de manera directa en el classroom y la fecha límite es de hoy en 8 entonces de hoy en 8 a las 2 de la tarde tiene que estar cargado todo el diagnóstico para que yo evalúe esa actividad y pueda trabajar ya con el curso propedéutico de manera directa y de manera fluida, ¿por qué? bueno, ¿por qué lo hago así? pues porque tú tienes muchas cosas que atender muchas materias que atender y yo tengo muchas cosas que calificar y que evaluar y a su vez notificarle a su orientadora para que nosotros tengamos una comunicación inmediata y no haya rezagados ok chicos, regularmente en mi materia que es el taller de lectura y redacción y aquí se encuentra la maestra Minerva el promedio de mi materia regularmente fluctúa entre 9 a 9.4 así que soy una personita que va a estar encima de ustedes con la intención de que entreguen y de que realicen cada vez mejores sus trabajos o sea pongo al límite de que las personas no me reprueben y aparte que tengan una calificación elevada ¿por qué? porque como la materia de lectura y redacción son básicas y elementales como ya lo dije desde el nivel básico nivel medio superior y luego el superior nuestra lectura va a ser la base de todo tipo de conocimiento que va a llegar para ti por lo tanto es bien importante que nosotros podamos tener acceso a diferentes lecturas textos, códigos, íconos y todo aquello que nos permita hacer una lectura y comprensión del mundo y comprensión del conocimiento Angélica Mariana Martínez Jiménez muy buenas noches buenos días ya estoy aquí diciendo barbaridades qué bueno que llegaste está muy bien no te preocupes hoy nos entregan la cuenta dice la maestra Minerva Moncayo que hoy les entregan la cuenta institucional yo creo que ya vas a poder ingresar de manera apropiada y ya voy a poderte colocar tu nombre de manera apropiada me da mucho gusto que te encuentres aquí Sara y no, Angélica qué bueno que estás aquí Angélica Hidalgo Alonso ya le contesté pues no sé si hay alguna otra inquietud mis corazones me da muchísimo gusto tenerlos aquí y recuerden que ustedes son sumamente importantes para mí a mí me gusta mucho que mis alumnos se sientan gustosos en la materia se sientan queridos y que se sientan cobijados porque a pesar de que la materia pudiera parecer aburrida porque es estar sentado es un trabajo de pompi estar haciendo cosas en la escuela es un trabajo de pompi que estamos sentados siempre escribiendo siempre leyendo pues no tiene por qué ser una situación aburrida ni tampoco tendría que ser una situación que nos genere tensión a pesar del medio ambiente que nos rodea entonces pues bueno este Jorge Santiago no es otra pregunta dice solo se debe entregar el diagnóstico o alguna otra actividad mira Jorjito vamos a entregar solamente el diagnóstico y tenemos ocho días para verlo y a lo largo de estos días si ustedes consideran que es poquito les invito a visualizar el proyecto transversal primera parte que lo van a encontrar en mi canal y les muestro cómo se llama se llama proyecto transversal para prepa primera parte y tengo una segunda parte que es el proyecto transversal para prepa segunda parte está muy sencillo el nombre es importante que ustedes vayan comprendiendo de qué va a tratar porque vamos a llevar el proyecto transversal los tres años siguientes y pues me gustaría que ustedes tuvieran una idea de qué se trata este proyecto transversal porque les repito es complejo comprender la la ruta que debe de llevar nuestro proyecto transversal y en este sentido pues sí me gustaría que si quieren avanzarle a la materia pudieras avanzar con esto entonces este les pido de favor que vayan visualizando aún cuando es una transmisión que hice hace casi un año si es importante que sea bueno se encuentran vigentes los principios psicopedagógicos los principios institucionales y la forma del manejo en el cuan es muy parecida tiene algunas diferencias porque ahorita nos encontramos en el proceso del fenómeno COVID y obviamente en todos lados hay diferencias sin embargo la base es una de las bases eso les invito a visualizar si ustedes tienen ahorita tiempo y oportunidad y sobre todo mucha disposición les invito a que lo visualicen ya estoy corriendo ahorita de manera vamos a decir paralela a esto que estoy yo formando pero pues obviamente la primera parte tiene que ver con toda esa información que ustedes están en la necesidad y en la ocupación de comprender porque es importante entenderlo desde todos sus fundamentos no nada más desde lo que les dice Rosy sino aquí estoy demostrando por medio de la infografía de dónde se obtuvo la información y en este caso bueno pues son fuentes de consulta confiables que se encuentran también en internet como es este asunto de las 10 innovaciones del nuevo modelo educativo que es el que se encuentra actualmente vigente y que se llama MEPER esta materia incluso tiene unos contenidos específicos que en el modelo MEPEO y en el modelo META que salió ahora sí que el año pasado tenía de manera distinta los énfasis los enfoques y hasta cierto punto la manera en la que se conducía la materia eran completamente diferentes entonces si eso nos puede ayudar pues adelante si mis corazones les parece muy bien que les parece este alguna otra inquietud mis amores son las 9.21 tiempo de la Ciudad de México yo ya tengo hambre no sé si ustedes tengan ánimo también de desayunar y pues estamos trabajando en este caso ahora con las dudas en línea si hay algún papá que se encuentre presente y tenga alguna duda alguna inquietud con todo gusto conforme van a ir avanzando en este caso el primer parcial que arranca la próxima clase con todo gusto pueden presentarse tanto papás como ustedes niños en un momento dado también quiero comentarles lo siguiente me voy a regresar a ¿cómo se llama esto? me voy a regresar aquí al Classroom en el Classroom vamos a visualizar lo siguiente mis amores aquí en el Classroom hay un tablón que es inmediatamente donde aparece el nombre del taller hay un tablón se le llama tablón allí puedes dejar tus dudas lo vamos a utilizar como el espacio de dudas o inquietudes que ustedes como alumnos pueden dejar pero si también algún papá tiene acceso al código yo no tengo problema de verdad hay a veces que se meten personas porque nos tienen que evaluar y pues bueno ya si es una pregunta razonable vamos a decir asociada a la materia con todo gusto yo puedo contestar y bueno yo entiendo que ahorita pues algunas personas no tienen pues respuesta a preguntas que me han hecho y que les he dejado el correo bien ¿cuál es mi correo chicos? mi correo como dijo un programita mi correo mi correo vamos a trabajar ¿se acuerdan del correo? el correo el correo que hace una cancioncita voy a colocar en esta sección de aquí voy a colocar mi correo con el que estoy atendiendo el asunto de Classroom aquí me llegan todo me llegan sus trabajos sus inquietudes me llegan también incluso trabajos de otras materias porque en ocasiones nos equivocamos ¿vale? ahí va mi correo ay no me quiere salir la arroba me permiten quitar esta mayúscula le voy a colocar aquí porque como es mi correo ahí está mis molitas mis.molitas arroba gmail.com este es el correo con el que estoy atendiendo todo el asunto de Classroom no es la cuenta por la que estoy transmitiendo en este instante es otro tipo de cuenta porque pues se me satura ustedes no lo han de creer pero se me satura y entonces por eso tuve que optar por la creación de otra cuenta que me permita llevar el Classroom para impedir que la cuenta que tengo actualmente por la que estoy transmitiendo ahorita contigo se me complique ¿por qué razón? porque tengo servicio con otra institución y también se maneja totalmente de manera virtual y eso hace que se me saturen los correos y entonces pues mejor dejo una cuenta para una para una escuela y la esta que es mis.molitas arroba gmail.com es la que estoy trabajando para la Escuela Preparatoria Oficial Anexa Normal de Cuacalco Muy bien este ya me preguntaron que cómo va el cuaderno mi vida ya contesté tres veces esa preguntilla va como tú quieras lo vas a decorar como tú quieras puede ser francesa italiana un cuaderno pautado puede ser el que tú quieras nada más no le pongas imágenes de violencia ni desnudos ni palabras altisonantes es lo único que te encargo ya Pip ya quedó ya me quiero ir a desayunar chicos alguna otra inquietud no pi o si pi no por oro si por oro corazones ya nos vamos entonces nos vemos la próxima sesión que se realice igual a las nueve y media de la próxima semana recuerden que soy muy puntual este tanto presencial como virtualmente le dejo un gran saludo a la maestra Minerva García Buancayo quien es orientadora y pues es mi compañera es un gran elemento de verdad muy profesional una mujer muy honesta muy franca me gusta mucho su trabajo su desempeño y pues me encanta que sea mi compañera de trabajo pese a las circunstancias que estamos viviendo en estos instantes de COVID chicos ya habrá manera de estar en el salón ya habrá manera de convivir ya habrá manera de que les están pesellitos pero pues voy a encontrar la forma de hacerles llegar mis cariños a través de las evaluaciones y pues ahí siempre les coloco una retroalimentación porque no solamente te doy una alimentación numérica también te doy una retroalimentación de manera digamos alfabética y en ocasiones hasta icónica con el asunto de los emoticones entonces mis amores cuídense mucho estamos en contacto gracias por suscribirse Dani Vadillo muchas gracias hijo o que eres niño o niño es que dice Dani y leí un montón de nombres y no recuerdo si eres chica o chico ah eres una chica ay perdón es que la pantalla está muy chiquita y me llega en la cejita así bien chiquititín es una chica Dani muchas gracias Dani Emiliano González se puede entregar antes la actividad si mi corazón la fecha límite es el próximo 8 tú puedes entregarlo antes y con todo gusto Guadalupe ay muchas gracias mi corazón no sé qué hice para ganarme ese cariño pero te lo agradezco mucho muchas 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 gracias Diego Escudera muchas gracias corazoncito tú ni los conozco un abrazo muchas gracias maestra Minerva le hago llegar un gran saludo a usted y a su niña que es muy bella Javier Santana muy buenos días corazón pues bueno voy a cerrar la sesión siendo las 10 y 9 minutos tiempo hora en la Ciudad de México porque no sé quiénes de ustedes se encuentran aquí en el estado o si están en otros lugares entonces recuerden sintonizarnos siempre con un horario ajustado a la Ciudad de México para que nosotros podamos tener el acceso de manera directa y fluida a la hora convenida Mónica Monroy muchas gracias Alejandro L.C. un gusto muchas gracias gracias maestra muchas gracias un abrazote voy cerrando voy cerrando Raquel Marisol Benítez Romero buenos días ¿por qué me extrañas Raquelita? muchas gracias Raquelita buenos días creo que tú eres de Prepa en línea sí eres de Prepa en línea ay Prepa en línea ahora están al revés regularmente tengo alumnos que se encuentran aquí en la normal y se van a Prepa en línea y ahora tengo gente de Prepa en línea que está metida en la sesión les agradezco mucho muchas gracias por seguirme y en vivo además muchas gracias pues Alejandro no sé no sé cómo sea este presencialmente pero este regularmente soy así como muy efusiva como pero en otras ocasiones también me sale me sale lo molas y pues este me pongo tensa y hay que acercar el trabajo entonces no siempre soy así todos 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 tenemos en un momento dado una forma de conducirnos y cuando hay que hacer las cosas de manera un poquito más seria pues también sé ponerme seria no crean que no gracias a la voy a tener de alumna ay es que tengo otra niña que tiene el mismo nombre y es de Prepa en línea entonces es una seudónima completamente es completamente Jimena Morales muchas gracias muchas gracias Raquelita muchas muchas gracias nos vemos pronto ya me quiero ir chicos déjenme ir gracias dup